Perdón, pero nada más vamos a hablar, hoy tenemos órdenes del productor solo hablar de hijas de su madre. Si tú quieres preguntarnos lo demás, tenemos órdenes de no contestar y no va a ser grosería de ella. No va a ser grosería de ella, tenemos órdenes del productor. No, no, déjate, mira la pregunta, maestra. Sí, muchas gracias. Y nos gustaría saber, si quieres compartir con la prensa, cuál es tu postura en relación a todo lo que ha sucedido, obviamente, con estos mensajes. bueno de hecho fue toda una estrategia armada para que esta obra hijas de su madre tenga mucho más yo y Ana todos pusimos de acuerdo de hecho somos cómplices somos unas hijas de nuestra madre y de verdad muchachos tenemos órdenes del productor de solo hablar de hijas de su madre y si luego ustedes por separado quieren que hagan preguntas o respuestas será así, mientras estemos sentados aquí, todo lo que quieran saber hijas de su madre, estamos a su sordo ok, aquí de lado